¡Suscríbete! Otra vez, el escogido sigue demostrando ofensivamente lo poderoso que es como equipo, liderando de manera colectiva varias de las estadísticas de la liga. ¿Qué tú crees que se debe eso? ¿Qué le ha funcionado al equipo en sentido general que juego tras juego siguen trayendo y poniéndonos buenos números? No, mira, siempre que salimos al terreno del juego a dar el 100%, como te dije, en equipo desde que salimos al juego es siempre enfocarnos en traer las cosas pequeñas del juego, en si tenemos un corredor en segunda poder moverlo, si tenemos un tercero atraerlo y cada quien hace sus pequeños ajustes, pone su granito de arena y esos son los resultados que están dando. Vamos a hablar contigo nuevamente. ¿Qué ha funcionado en esta campaña tan bien para ti que ofensivamente se te ve diferente en el plato? No, mira, trabajé, la temporada estuve trabajando en mi swing, tuve un pequeño, una que alta y baja, pero pude controlar y traer eso a la temporada de invierno, que me está dando el resultado, es poder enfocarme hacia la banda contraria, dar el 100%, cuando voy al terreno del juego no despediciar ningún picheo y los resultados están saliendo, gracias a Dios. Gracias.